Sistemas rigurosos en la selección de alimentos, mecanismos de capacitación y certificación del personal, propone Fernando González al arribar al Senado. La educación física, el arte, el maestro o maestra de inglés, las señoras que hacen la comida, la profesionalización de este esquema para no caer en problemas como la de la escuela de Culiacán, que se nos enfermaron unos niños, se acuerdan acaba de pasar, ahí tiene que haber sistemas y controles rigurosos, capacitación, certificación del personal que hace la comida para evitar que estas cosas vuelvan a suceder y un día tengamos una tragedia en una escuela nuestra. Detalló que aunque la escuela de tiempo completo no es algo que se resuelva en un año, se tiene que avanzar con la especialización de los docentes. Dijo que mientras los maestros acepten y se vayan sometiendo a rigurosos mecanismos de evaluación, se puede ir proyectando que los que tengan mayor tiempo y tengan mejor desempeño reciban en un año un salario completo. Fernando González recordó que hace unos meses Nueva Alianza y sus candidatos no figuraban en la preferencia de la gente por ser un partido joven, pero ahora que nos han abierto las puertas de sus hogares, nos han tendido su mano y nos permiten expresar nuestras propuestas, ya somos el partido que ha rebasado al que se creía invencible, a los que no se cansan de ser candidatos una y mil veces más, a los dinosaurios de la política, a esos les vamos a ganar con su voto el primero de julio.